Sabemos que hay muchos uruguayos que están varados en muchas partes del mundo a raíz de las restricciones impuestas a los viajes por varios países. Queremos transmitirle la tranquilidad de que estamos al tanto de todas las situaciones, que comprendemos perfectamente la angustia y la situación por la que están pasando ellos y sus familias, y que la Cancillería está trabajando 24 horas al día para darle respuesta a nuestros compatriotas. Sabemos que hay un contingente de 85 uruguayos en Cusco, en Lima, en Machu Picchu, que están teniendo dificultad para regresar al país. Tenemos problemas con cruceros en las costas del Mediterráneo, donde hay 65 uruguayos a bordo, en las costas de Valparaíso, en Chile. Tenemos un grupo de la Alianza Francesa, de casi 30 estudiantes en Francia. Tenemos grupos de viaje de ciencias económicas y de medicina que involucran a más de 500 personas que están viajando en buena medida por el Asia. Y tenemos centenares de personas que quieren regresar de España, de Italia y de otros países de Europa y que están teniendo dificultad para hacerlo. Quiero que tengan la tranquilidad de que estamos perfectamente conscientes de todas las situaciones, de estas que involucran a mucha gente y de muchas otras que involucran casos individuales y que estamos tomando las medidas necesarias para poder darle respuesta a estas situaciones. En primer lugar, estamos en contacto permanente con nuestros socios del Mercosur para tratar de elaborar políticas comunes, si fuera necesario, de repatriación de compatriotas. Hemos estado en contacto con empresas de transporte marítimo, en particular las que trasladan personas de Buenos Aires a Montevideo, a Colonia, para poder repatriar compatriotas que hoy están en Buenos Aires. Hemos habilitado la emisión de pasaportes de emergencia para aquellos uruguayos que han viajado con pasaportes italianos y españoles y hoy que hoy les están dificultando la movilidad por el mundo. Hemos puesto al servicio de los ciudadanos uruguayos un teléfono de emergencia en todos los consulados, las 260 oficinas consulares que tiene el país en el mundo para que puedan recibir atención las 24 horas. Y hemos formado dentro de Cancillería un gabinete de respuesta para estar trabajando en tiempo real para dar la respuesta a nuestros compatriotas. Les pido comprensión y paciencia. Sabemos los problemas, los conocemos, entendemos la preocupación, entendemos la angustia. Les pedimos comprensión y paciencia. Estos son temas complejos que no solo involucran coordinación hacia adentro entre varios organismos del Estado, sino que en nuestro caso que tenemos a la gente afuera involucran coordinación con otros países en todos los casos y no siempre se pueden dar las respuestas a la velocidad que deseáramos. Lo que quiero sí, que nuestros compatriotas se queden tranquilos. No hay ningún procompatriota que quiera volver al país que más temprano o más tarde no vaya a poder hacerlo. Hay buena disposición y esto es una noticia importante. El otro día Uruguay participó como invitado en la reunión de presidentes del ProSur en la que se discutieron estos temas para coordinar a nivel regional. Mañana vamos a tener una reunión de presidentes del Mercosur a las 10 de la mañana para coordinar aspectos muy concretos en todos estos temas que nos están afectando a todos. Estamos trabajando sin descanso, toda la Cancillería está al servicio del país.